Música Lilian, contanos un poquito ¿Cómo es que se da esta posibilidad de hacer ciclismo por la paz? En el marco del 109 aniversario del genocidio armeño la comisión directiva junto con las instituciones pensamos en alguna actividad en donde pueda reunirse el deporte y transmitir los valores tan importantes de la paz tanto en nuestra ciudad, en nuestra provincia, país como a nivel mundial frente a todos los acontecimientos que se vienen sucediendo en Medio Oriente, en Europa Occidental y también en el territorio de Armenia Ustedes han conseguido el beneplácito de la municipalidad de otras fuerzas vivas también de la ciudad Sí, así es tenemos a la Municipalidad de Córdoba en la Secretaría de Deportes y de Desarrollo Humano y también el Ministerio de Desarrollo Humano en la Secretaría de Derechos Humanos el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba de Deportes del mismo Gobierno y seguiremos sumando más también a la Fundación Maggi realmente van a estar presentes acompañándonos en ciclismo adaptado por lo tanto invitamos a toda la comunidad cordobesa a los que aman el ciclismo y a aquellos que tienen una bicicleta en casa se quieren sumarse en el recorrido por la costanera que va a partir del Parque Las Heras entre pedales y y y y y